Ante escenarios de alta volatilidad las inversiones tienden a comportarse de forma negativa. Sin embargo, también es cierto que en medio de estos ambientes se abren oportunidades relevantes para generar valor. ¿Cómo aprovecharlas de forma correcta sin frustrarse en el intento? Lo primero es identificar el portafolio correcto para el inversionista, determinar el horizonte de tiempo en el cual pueden estar invertidos los recursos. Luego es necesario establecer el monto total de los recursos, cuidando la participación que tiene vocación de mayor plazo y delimitando las necesidades de recursos de corto plazo. Una vez hecho lo anterior, hay que establecer los objetivos en dicho horizonte. Se quiere asegurar un flujo de caja, maximizar la rentabilidad o preservar los recursos con una rentabilidad mínima. Lo anterior es necesario para identificar correctamente el producto que se ajusta a dichas necesidades. En medio del proceso es necesario aceptar que las oportunidades puntuales pueden o no materializarse en el corto plazo. Con lo anterior, es necesario recordar que las oportunidades tácticas se leen de acuerdo al perfil de riesgo de cada portafolio. Un cliente con perfil conservador que solo invierte en renta fija de corto plazo o capitales protegidos, puede ver la inversión en acciones en una participación de 5% como una inversión completamente puntual y táctica. Recuerde que las decisiones deben estar basadas en fuentes razonables y análisis claros que permitan tomar decisiones aterrizadas y no dejarse llevar por emociones o efectos rebaños de mercado. Lo anterior, junto con los niveles y la disciplina, van a evitar que nos veamos envueltos en posibles escenarios negativos que disminuyan significativamente los recursos iniciales. Finalmente, es necesario recordar que el portafolio correcto para cada inversionista es aquel que se ajusta a su perfil de riesgo, pero también a los objetivos particulares buscados. Asesorarse permite tener una lectura más clara del balance de riesgo-retorno al cual se exponen los recursos en el tiempo. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Banco Colombia.